Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. La reforma financiera nos da nuevos atributos a la Conducef, en donde yo creo que es muy sobresaliente la creación del Buró de Crédito de Entidades Financieras, Dulce. También la eliminación de cláusulas abusivas en contratos de productos y servicios financieros y la prohibición de las ventas atadas de un producto y nos dan además un mayor control para la gestión de los despachos de cobranza. Estas reformas, de las muchas que hay, yo creo que son muy buenas noticias para los usuarios de servicios financieros, en donde, como podemos constatar, el trabajo que llevaron a cabo las oficinas centrales de Conducef para que pudieran hacerse esas modificaciones y darnos mayor cantidad de atribuciones fue muy beneficioso para todos los usuarios financieros y obviamente para la labor que nosotros desempeñamos día con día. Claro. Licenciada, el hecho de que, bueno, usted pueda, como Conducef me refiero, pueda estar o tener mayor control, sobre todo, por ejemplo, en los despachos de cobranza, ¿implica mayor sanción o una sanción más severa hacia estos despachos, por ejemplo? Sí, efectivamente, Dulce, fíjate, podemos ponerle ya, digamos, de alguna manera orden en la gestión de cobranza directa o a través de los despachos especializados con el fin de eliminar algunos de los problemas más frecuentes a los cuales se enfrentan los deudores de las instituciones financieras, como son los abusos y los malos tratos. En estas condiciones, ahora la Conducef está, digamos, facultada para reglamentar a las entidades financieras especializadas en cobranza que antes, digamos, que se encontraban como en el limbo. Como no son en sí entidades financieras y al acudir a la Profeco tampoco había como una relación muy clara en quién era el contratante del producto, entonces les daba estas ventajas a este tipo de despachos de cobranza. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las cosas que podemos hacer? Primero que nada, que en las instituciones financieras tengan a disposición de sus clientes los datos suficientes de identificación de los despachos de cobranza. Esto quiere decir el nombre del despacho, la dirección y los teléfonos, así como aquellos que apoyan en las operaciones de negociaciones o de restructuración de los créditos. Porque, ¿qué pasaba, Dulce? La gente recibía un documento en su casa, por ejemplo, una llamada telefónica, y si no se encontraba lo que fuera o que la persona no encontraba, no daba todos los datos pertinentes para que yo como usuario pudiera contactarlos, bueno, no había forma de que la gente supiera quién le estaba cobrando. Entonces, esta obligación yo creo que es muy importante. También que las instituciones bancarias supervisen constantemente las actividades que realizan sus despachos, así como el estado de los reclamos presentados, a fin también de darle mayor certeza y claridad en estos procesos a los usuarios. También, si estamos pugnando y se ha pugnado desde hace muchísimo tiempo, que la persona que realiza la cobranza se identifique plenamente, proporcione su nombre completo y la empresa para la cual está trabajando o cuál es la empresa que representa. Va a quedar totalmente prohibido el envío de documentos que parecen ser escritos judiciales o hacerse pasar como representantes de alguna autoridad jurisdiccional u otra autoridad con el fin de amedrentar al deudor. Esto, Dulce, tú y yo lo hemos platicado en un sinfín de oportunidades en donde la persona no sabía si le estaba cobrando una autoridad jurisdiccional o si realmente se estaba tratando de una cobranza extrajudicial. También no estará permitido enviar comunicaciones a terceros, salvo que sean considerados avales o deudores solidarios de los créditos. O sea, a tus referencias personales no le podrán llamar a fin de cobrarle un adeudo o hacer o informarle que tú como cliente eres deudor de tal o cual institución financiera. Tampoco se deberán realizar visitas ni llamadas telefónicas al domicilio del cliente en determinados horarios. Se va a ir cada vez más, digamos, cerrando este horario en donde la gente se queja muchísimo que les hablan de madrugada o altas horas de la noche. Va a tener que ser un horario de oficina para evitar también esta molestia a los usuarios. No deberá llevarse a cabo la cobranza con lenguaje obsceno o con palabras altisonantes. Acosar o amedrentar al establecer comunicación con el cliente, familiares o compañeros de trabajo del usuario. Asimismo, no se podrán utilizar cartelones o anuncios o cualquier tipo de medio impreso en los que se haga referencia al adeudo. Realmente, Dulce, estas prohibiciones se recogieron a lo largo y ancho de todo el país porque si bien es cierto que cada despacho de cobranza tiene sus métodos para llevarlo a cabo, la realidad es que estas, digamos, son las causales más recurrentes de las cuales se quejan los usuarios de servicios financieros de la cobranza que llevan a cabo los despachos. Yo creo que es un gran avance porque si bien es cierto, recordarás que habíamos firmado un convenio con los despachos de cobranza para que esta cobranza fuera conforme a la ética y las buenas costumbres. Se avanzó algo en este sentido, pero no todo lo que hubiéramos querido. Y ahora, al ya estar en la ley, lógicamente tiene una vinculación obligatoria para los despachos. La verdad que sí, licenciada. ¿A partir de cuándo estaría ya aplicando esta disposición? A partir del día siguiente de su publicación, o sea, ya ahorita está vigente la ley. La gente que recibe este tipo de llamados debe de acudir a la CONDUCEF para iniciar las reclamaciones pertinentes. Es importante decirte, Dulce, también, y lo hemos también comentado con los usuarios, que recordemos que la mejor forma para que a mí no me cobre de manera grosera un despacho es realizando nuestros pagos puntualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que el sobreendeudamiento trae aparejado siempre este tipo de molestias. Debemos, como usuarios, ser responsables con el crédito porque las instituciones financieras no solamente tienen el derecho a cobrar, tienen la obligación de hacerlo, porque el dinero que nos prestan es dinero de nosotros mismos como depositarios de nuestro dinero en estas instituciones financieras. Entonces, hay que ser muy responsables con el crédito y recordar que a la persona que paga de manera puntual jamás tiene este tipo de problemáticas con despachos de cobranza. Ahora, ¿son muchas las quejas que en el caso de Tabasco llegan en contra de despachos de cobranza, licenciada? Mira, Dulce, la realidad es que yo creo que los tabasqueños podemos ser considerados como unos buenos pagadores. Realmente, nuestra cartera vencida se ha mantenido en aproximadamente el 4% de la cartera vencida y esto hace que no sea una gran cantidad de gente que tiene este tipo de problemáticas. De hecho, es una problemática que se ha ido desplazando paulatinamente. En el 2008, 2009, hubo un incremento considerable en la cartera vencida y lógicamente se incrementó este tipo de problemáticas. Hoy en día, si bien es cierto, llegan personas a quejarte por cobranza llevada a cabo con este tipo de situaciones que comentamos anteriormente, la realidad es que cada vez más la gente está más consciente de la importancia de tener un buen historial de crédito, de pagar puntualmente y esto ha disminuido considerablemente las cobranzas altaneras que tenían los despachos de cobranza. Sin embargo, es algo que siempre se da, los trabajos no son algo que permanece estable, la gente no siempre es todo lo responsable que quisiéramos con los créditos que adquieren y esto también lleva a parejar este tipo de situaciones, pero no es una problemática muy severa que se da en Tabasco. Pues qué bueno, qué bueno saber eso, licenciada. Yo creo que vamos a ampliar mucho esta información, una vez a detalle, por supuesto, las nuevas atribuciones que tiene la Conducef, a ver qué día nos visita por acá por las instalaciones de Grupo Presente. Claro que sí, Dulce, te agradezco muchísimo como siempre tu atención y que estés al pendiente de todos los trabajos que realiza la Conducef, en este caso a través de mi persona. Te agradezco muchísimo y recordarle a la gente que el servicio que damos es totalmente gratuito, que aumentamos nuestro horario de trabajo, hoy estamos abriendo las oficinas a partir de las ocho y media de la mañana y hasta las cinco de la tarde, de atención al público, estamos en San Dino 741, en la planta baja, en la colonia primero de mayo, para cualquier cosa que se pueda presentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video